Tito Bertrán Jurado igual que tú No, no, perdón, jurado Jurado No igual que yo Tú también es jurado Sí, pero no igual que yo ¿Por qué no igual que tú? Porque somos diferentes Ni mejor ni peor, solo Muy diferente nada más, como dice la versión de América Chile Ahora me va a... Nicole es jurado igual que yo ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú eres diferente a Tito Bertrán? Me parece leer que hay cosas de él que no te calzan Sí, hay cosas de él que no me calzan ¿Qué no te calza? No me calza que teniendo sentado en tu... En tu programa a alguien como el Zeta Vocio Le digas que hasta que fuiste jurado del programa Nunca habías oído hablar de él ni de su estereo Eso no me calzó Y creo que... Creo que no está siendo él Creo que él provoca Y yo creo que no hay que provocar Hay que ser uno porque si no la gente en casa eso lo nota y lo siente ¿Tú sientes que hay un poco de la soberbia de querer ser el...? No, no es soberbia, yo creo que es su manera de ser O sea, es acelerado y entonces trata de hacer más de lo que creo yo que tendría que hacer Ahora, porque muchos de estos jurados de programa Busca Talento todos quieren ser un Simon Quieren ser el tipo rudo, pesado, que no sé qué ¿Podría ser que él esté tratando de encarar ese prototipo? Quizás, a mí cuando me invitaron a hacer Latin American Idol me dijeron un poco de Simon Si queréis a Simon buscarlo a él, yo soy Gustavo Sánchez Ah, ¿te lo dijeron? Obviamente, obviamente porque era el prototipo de seguir